Las políticas sociales puestas en marcha por la Consejería de Igualdad beneficiaron a más de 250.000 personas durante los dos últimos años en la provincia de Cádiz. El director general de personas mayores y pensiones no contributivas, Pedro Miguel Mancha, ha hecho balance de gestión desde la llegada de PP y Ciudadanos al gobierno de la Junta de Andalucía. Entre otras cuestiones ha destacado cifras récord de atención a la dependencia con 27.620 personas beneficiadas y de la renta mínima con 10.732 ayudas concedidas. Hemos conseguido avanzar y modernizar las políticas sociales como no se había hecho en los últimos 20 años. Lo hemos hecho con un presupuesto récord que en el caso de nuestra provincia de Cádiz pues ha permitido por ejemplo atender con carácter directo a 250.000 personas en nuestra provincia y eso sin tener en cuenta todas las personas que son atendidas con carácter indirecto como consecuencia de los distintos programas en los que tiene participación de alguna manera en nuestro departamento. El máximo responsable de personas mayores y pensiones de la Consejería de Igualdad ha destacado en su balance, entre otras intervenciones, los más de 100 millones de euros movilizados desde que se decretó el estado de alarma por la COVID-19 con el objetivo de paliar los efectos de la crisis sanitaria. Dentro de estas ayudas ha subrayado el programa de la tarjeta monedero que ha supuesto una inversión de 1,8 millones de euros en la provincia de Cádiz beneficiando a más de 2.300 familias.